Nuevamente retomamos el tema del clima y esta tormenta invernal que ya está dejando grandes acumulaciones en el estado. Pasamos con Xiomara Guevara que nos tiene lo más reciente. Adelante Xiomara. Gracias Juan Carlos. Y finalmente la primer tormenta de la temporada llegó a nuestra ciudad. Veamos a través del cristal lo hermoso que se ve como cae la nieve. La temperatura actual a punto de congelación 32 grados con la humedad ambiental de 75%. Los vientos que siguen azotando provenientes del norte y noreste de 13 millas por hora. Condiciones gélidas se harán sentir después de que una vez que esta tormenta nos siga acompañando para esta noche. Y mañana podemos ver a través del satélite radar donde se encuentra en el momento la nieve lo más fuerte. Incluso lo azul y lo rosado que puede observar al norte y este la lluvia sería lo verde. Lo más fuerte esta tormenta se generará a lo largo de la carretera 25 en el oeste. Y así se estará distribuyendo hacia el este. Nos acompañará mañana todo el día. Incluso se espera un total de 6 a 12 pulgadas de nieve en el corredor metropolitano. En las montañas de 10 a 20 en la cordillera frontal de 6 pulgadas a 10 y en el noreste de 4 a 8. Así es que un aviso está presente para las próximas horas hasta mañana a las 6 de la tarde. Las condiciones gélidas se han hecho sentar para sentir esta madrugada en nuestro estado. Así generando una temperatura mínima para Denver de 28 grados. Mañana continuará la nieve todo el día con una máxima de 34 grados. Pero siga con nosotros porque el pronóstico extendido le diría cuándo se retira esta tormenta.